Hola, buenas tardes. Hola, chiquitito. Hola, chiquitito. Hola, chiquitito. Hola, mami. Buenas tardes. ¿Me dañaste? Ay, qué rico beso. Qué lindo beso. Que mira eso, bebé. Hola, gente. ¿Cómo andan? Buen martes. Bienvenidos a un nuevo vlog. Por si no me conocen, mi nombre es Lu. Y bueno, hace mucho que ya no grababa. Pero ¿por qué? Porque estoy a full trabajando y no me da el tiempo. Básicamente. Pero bueno, ya arranqué a estudiar. Voy a arrancar el día de hoy a estudiar. Estoy acá tomándome una cerveza. Merecidísima cerveza. Y nada, estoy organizándome cosas de emprendimiento porque ahí tuve un par de ventas. Así que estoy organizándome eso. Así que nada, lo voy a terminar de completar. Y me voy a poner a estudiar. Por suerte, tengo mi casa limpia. Tengo que ordenar un par de cosas de emprendimiento, pero nada, nada más. Le voy a mostrar algunas cosas de la extraje, aunque ya me he quedado sin. Pero igualmente se las quiero mostrar. Les he llevado a mi trabajo y ahí me han comprado un montón de cosas. He comprado este tipo de paletas que son buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Esta es la última que me queda. He comprado polvos. Me quedan dos. Me quedan dos máscaras de pestañas. Correctores. Y bueno, esto... Ah, esto es un único arito que me queda. Bueno. Y estos son los únicos dos aritos que me quedaron. Así que nada, ya entre poco voy a hacer otro pedido más. Así que nada. Me voy a terminar de organizar esto. Voy a tomarme la cervecita y me voy a poner a estudiar. Porque no me queda otra. Así que nada. Eso. Me alegro mucho de que me vuelvan a elegir. Hemos aumentado varios seguidores de último tiempo. Así que estoy súper, hiper, mega contenta. Así que nada. Voy a organizar esto y me voy a poner a estudiar. Voy a poner a estudiar. Así que nada. Así que nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbra ser cierto, pero cumbra feliz. Y la torta, ¿se la robó? ¿Van a andar a buscarla y traen la vela? ¿Qué toco un plaño? Y bueno, con más razón, ando a buscarla. ¿Cómo será el regalo? ¿Pero tú ya sentíos? ¡No, sentíos! ¡Gracias, hermano! ¡No sabía que esos balan en el paleta! ¡Qué bien que le dices! ¡Qué bien que le dices! ¿Se movió la publicación? ¡Aquí la publicación! ¡Con ustedes miramos! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!